Tras las confusiones generadas, SNSUR Noticias indica que el desfile que llevará a cabo la Comisión Cívica Cantonal para el sábado 15 de septiembre está en pie. Ese desfile es el que realizan estudiantes de diferentes centros educativos por las principales calles de la ciudad. Saldrá a las 9 de la mañana por la clínica de urgencias y culmina en el Parque de San Ciro del General. El que se canceló fue el que iba a realizar el mercado municipal y terminal de buses de los transportes de los años 40, según indicaron en la asociación del lugar, por solidaridad con la Comisión Cívica y con las autoridades de seguridad para que den protección a las personas que van a observar el desfile de las escuelas y colegios.